Hoy ofrecemos cinco cuentos de la cultura tradicional de Japón. El primero de ellos, de título El hilo rojo, es una leyenda anónima de origen japonés. Dice que, entre dos o más personas que están destinadas a tener un lazo afectivo, existe un hilo rojo, que viene con ellas desde su nacimiento. El hilo existe independientemente del momento de sus vidas, en el que las personas vayan a conocerse, y no puede romperse en ningún caso, aunque a veces pueda estar más o menos tenso, pero es siempre una muestra del vínculo que existe entre ellas. Se dice que ese hilo está atado al dedo miñique. Y ahora damos comienzo a estos cuentos, que espero que te gusten. El hilo rojo del destino Un hilo rojo, invisible, conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca se rompe. Hace mucho tiempo, un emperador se enteró de que en una de las provincias de su reino vivía una bruja con grandes poderes. Esta bruja tenía la capacidad de poder ver el hilo rojo del destino y le mandó traer ante su presencia. Cuando la bruja llegó, el emperador le ordenó que buscara el otro extremo del hilo que llevaba atado al meñique y lo llevara ante la que sería su esposa. La bruja accedió a esta petición y comenzó a seguir el hilo. Esta búsqueda lo llevó hasta un mercado, donde una pobre campesina con un bebé en los brazos ofrecía sus productos. Al llegar hasta donde estaba esta campesina, se detuvo frente a ella y la invitó a ponerse de pie. Hizo que el joven emperador se acercara y le dijo, —Aquí termina tu hilo. Pero al escuchar esto, el emperador enfureció, creyendo que era una burla de la bruja. Empujó a la campesina, que aún llevaba a su bebé en brazos y la hizo caer, con lo que el bebé se hizo una gran herida en la frente. Muchos años después, llegó el momento en que el emperador debía casarse y su corte le recomendó que eligiera a la hija de un heroico general. El emperador aceptó y llegó el día de la boda. La novia entró en el templo con un hermoso vestido y un velo que la cubría totalmente. Al levantárselo, el emperador vio que tenía una peculiar cicatriz en la frente. Fin Mil grullas Naomi, Watanabe y Toshiro Ueda creían que el mundo era nuevo, como todos los chicos. Porque ellos eran nuevos en el mundo también, como todos los chicos. Pero el mundo era ya muy viejo entonces, en el año 1945, y otra vez estaba en guerra. Naomi y Toshiro no entendían muy bien qué era lo que estaba pasando. Desde que ambos recordaban sus pequeñas vidas en la ciudad japonesa de Hiroshima, se habían desarrollado del mismo modo en un clima de sobresaltos, entre adultos callados y tristes, compartiendo con ellos los escasos granos de arroz que flotaban en la sopa diaria y el miedo que apretaba las reuniones familiares de cada anochecer, en torno a la noticia de la radio, que hablaban de luchas y muerte por todas partes. Sin embargo, creían que el mundo era nuevo y esperaban ansiosos cada día para descubrirlo. Ah, y también se estaban descubriendo uno al otro. Se contemplaban de reojo durante la caminata hacia la escuela, cuando suponían que sus miradas levantaban burallas y nadie más que ellos podían transitar ese imaginario senderito de ojos a ojos. Apenas se habían intercambiado algunas frases. El afecto de los dos no buscaba las palabras. Estaban tan acostumbrados al silencio. Pero Naomi sabía que quería ese muchacho delgado, que más de una vez se quedaba sin almorzar por darle a ella la ración de patatas que había traído de su casa. —No tengo hambre —le mentía a Toshiro, cuando veía que la niña apenas sí tenía dos o tres galletitas para pasar el mediodía. —Te dejo mi vianda. Y se iba a corretear con sus compañeros hasta la hora de regreso a las aulas, para que Naomi no tuviera vergüenza de devorar la ración. Naomi poblaba el corazón de Toshiro. Se le anudaba en los sueños con sus largas trenzas negras. Le hacía tener ganas de crecer de golpe para poder casarse con ella. Pero ese futuro quedaba tan lejos aún. El futuro inmediato de aquella primavera de 1945 fue en verano, que llegó puntualmente el 21 de junio y anunció las vacaciones escolares. Y con la misma intensidad con que otras veces habían esperado, sus soleadas mañanas, ese año los ensombreció a los dos. Ni Naomi ni Toshiro deseaban que empezara. Su comienzo significaba que tendrían que dejar de verse durante un mes y medio inacapable. A pesar de que sus casas no quedaban demasiado lejos una de la otra, las familias no se conocían. Ni siquiera tenían entonces la posibilidad de encontrarse en alguna visita. Había que esperar pacientemente la reanudación de las clases. Acabó junio y Toshiro arrancó contento la hoja del almanaque. Se fue julio y Naomi arrancó contenta la hoja del almanaque. Y aunque no lo supieran, por fin llegó a costo. Pensaron los dos al mismo tiempo. Fue justamente el primero de ese mes cuando Toshiro viajó junto a sus padres hacia la aldea de Miyashima. Iban a pasar una semana. Allí vivían los abuelos, dos ceramistas que veían apilarse vajillas en todos los rincones de su local. Ya no vendían las vasijas. No obstante, sus manos viejas seguían modelando la arcilla con la misma dedicación de otras épocas. Para cuando termine la guerra, decía el abuelo. Todo acaba algún día, comentaba la abuela por lo bajo. Y Toshiro sentía que la paz debía de ser algo muy hermoso, porque los ojos de su madre parecían aclararse fugazmente cada vez que se referían al fin de la guerra. Tal como a él, se le aclaraban los suyos cuando recordaba a Naomi. ¿Y Naomi? El primero de agosto se despertó inquieta. Acababa de soñar que caminaba sobre la nieve sola, descalza. Ni casas ni árboles a su alrededor. Un desierto helado y ella atravesándolo. Abandonó el tatami, se deslizó de puntillas entre sus dormidos hermanos y abrió la ventana de la habitación. ¡Qué alivio! Una cálida madrugada le rozó las mejillas. Ella le devolvió un suspiro. El 2 y el 3 de agosto escribió trabajosamente sus primeros aikus. Lento se apaga. El verano enciendo lámparas y sonrisas. Pronto florecerán los crisantemos. Espera, corazón. Después, achicó en rollitos ambos papeles y los guardó dentro de una cajita de laca en la que escondía sus pequeños tesoros de la curiosidad de sus hermanos. El 4 y el 5 de agosto se lo pasó ayudando a su madre y a las tías. ¿Era tanta la ropa para remendar? Sin embargo, esa tarea no les disgustaba. Naomi siempre sabía hallar el modo de convertir en un juego entretenido lo que acaso resultaba aburridísimo para otras chicas. Cuando cosía, por ejemplo, imaginaba que cada 222 puntadas podía sujetar un deseo para que se cumpliese. La aguja iba y venía laboriosa. Así quedó en el pantalón de su hermano menor el ruego de que finalizara enseguida esa espantosa guerra. Y en los puños de la camisa de su papá el pedido de que Toshiro no la olvidara nunca. Y los dos deseos se cumplieron. Pero el mundo tenía sus propios planes. Ocho de la mañana del 6 de agosto en el cielo de Hiroshima. Naomi se asusta. Elobi de su kimono y recuerda su amigo. ¿Qué estará haciendo ahora? Ahora Toshiro pesca en la isla mientras se pregunta ¿Qué estará haciendo Naomi? En el mismo momento un avión enemigo sobrevuela el cielo de Hiroshima. En el avión hombres blancos pulsan botones y la bomba atómica surca por primera vez un cielo. El cielo de Hiroshima. Un repentino resplandor ilumina extrañamente la ciudad. En ella una mamá amamanta a su hijo por última vez. Dos viejos trenzan bambúes por última vez. Una docena de chicos canturrea. Don guricoro, coro, don gurico, por última vez. Cientos de mujeres repiten sus gestos habituales por última vez. Miles de hombres piensan en mañana por última vez. Naomi sale para hacer unos recados. Silenciosa explota la bomba. Hieren de repente las aguas del río. Y medio millón de japoneses, medio millón de seres humanos, se desintegran esta mañana y con ello desaparecen edificios, árboles, calles, animales, puentes y el pasado de Hiroshima. Ya ninguno de los sobrevivientes podrá volver a reflejarse en el mismo espejo, ni abrir nuevamente la puerta de su casa, ni retomar ningún camino querido. Nadie será ya quien era. Hiroshima arrasada por un hongo atómico. Hiroshima es el sol. Ese 6 de agosto de 1945. Un sol estallando. Recién en diciembre logró Toshiro averiguar dónde estaba Naomi. Y que aún estaba viva Dios. Ella y su familia, internados en el hospital ubicado en una localidad próxima a Hiroshima, como tantos otros cientos de miles que también habían sobrevivido al horror, aunque el horror estuviera ahora instalado dentro de ellos, en su misma sangre. Y hacia ese hospital marchó Toshiro una mañana. El invierno se insinuaba ya en el aire y el muchacho no sabía si era frío exterior o su pensamiento lo que le hacía teritar. Naomi se hallaba en una cama situada junto a la ventana, de cara al techo. Ya no tenía sus trenzas. Apenas una tenue pelucita oscura. Sobre su mesa de luz unas cuantas grullas de papel desparramadas. —Voy a morirme, Toshiro —susurró. No bien su amigo se paró, en silencio, al lado de su cama. —Nunca llegaré a plegar las mil grullas que me hacen falta. Mil grullas, oh, senbat suru, como se dice en japonés. Con el corazón encogido, Toshiro contó las que se hallaban dispersas sobre la mesita. Solo veinte. Después las juntó cuidadosamente antes de guardarlas en un bolsillo de su chaqueta. —Te vas a curar, Naomi —le dijo entonces. Pero su amiga no le oía ya. Se había quedado dormida. El muchachito salió del hospital bebiéndose las lágrimas. Ni la madre, ni el padre, ni los tíos de Toshiro, en cuya casa se encontraban temporalmente alojados, entendieron aquella noche el porqué de la misteriosa desaparición de casi todos los papeles que hasta ese día había habido allí. Hojas de diario, pedazos de papel para envolver, viejos cuadernos y hasta algunos libros parecían haberse esfumado mágicamente. Pero ya era tarde para preguntar. Todos los mayores se durmieron sorprendidos. En la habitación que compartía con sus primos, Toshiro velaba entre las sombras. Esperó hasta que tuvo la certeza de que nadie más que él continuaba despierto. Entonces se incorporó con sigilo y abrió el armario donde se solían acomodar las mantas. Mordiéndose la punta de la lengua, extrajo la pila de papeles que había recolectado en secreto y volvió a su lecho. La tijera la llevaba oculta entre sus ropas. Y así, en el silencio y la oscuridad de aquellas horas, Toshiro recortó primero 980 cuadraditos y luego los plegó uno por uno hasta completar las mil grullas que ansiaba Naomi, tras sumarles las que ella misma había hecho. Ya amanecía. El muchacho se encontraba pasando hilos a través de las siluetas de papel. Separó en grupos de 10 las frágiles grullas del milagro y las aprestó para que imitaran el vuelo, suspendidas como estaban de un leve hilo de coser, una encima de la otra. Con los dedos paspados y el corazón temblando, Toshiro colocó las cien tiras dentro de su furosikí y partió rumbo al hospital antes de que su familia se despertara. Por esa única vez tomó sin pedir permiso la bicicleta de sus primos. No había tiempo que perder. Imposible recorrer a pie como el día anterior los kilómetros que los separaban del hospital. La vida de Naomi dependía de esas grullas. Prohibidas las visitas a esta hora, le dijo una enfermera, impidiéndole el acceso a la enorme sala en uno de cuyos extremos estaba la cama de su querida amiga. Toshiro insistió «Sólo quiero colgar esta grulla sobre su lecho, por favor». Ningún gesto denunció la emoción de la enfermera cuando el chico le mostró las abecitas de papel con la misma aparentemente impasibilidad con que momentos antes le había cerrado el paso se hizo a un lado y le permitió que entrara. «Pero cinco minutos, ¿eh?» Naomi dormía. Tratando de no hacer el mínimo ruidito, Toshiro puso una silla sobre la mesa de luz y luego se subió. Tuvo que estirarse a más no poder para alcanzar el cielo raso, pero lo alcanzó y en un rato estaban estaban las mil grullas pendiendo del techo, los cien hilos entrelazados firmemente, sujetos con alfileres. Fue al bajarse de su improviso de escalera cuando advirtió que Naomi lo estaba observando. Tenía la cabecita echada hacia un lado y una sonrisa en los ojos. «Son hermosas, Toshikun. Gracias. Hay un millar. Son tuyas, Naomi. Tuyas». Y el muchacho abandonó la sala sin darse la vuelta. En la luminosidad del mediodía que ahora ocupaba todo el recinto, mil grullas empezaron a balancearse, impulsadas por el viento que la enfermera también dejó colar al entreabrir por unos instantes la ventana. Los ojos de Naomi seguían sonriendo. La niña murió al día siguiente. Un ángel a la interperie frente a la impiedad de los adultos. ¿Cómo podía mil frágiles abecitas de papel vencer el horror instalado en su sangre? Fin La historia de O-Tey Hace mucho tiempo en la ciudad de Nikata provincia de Chizen vivía un hombre llamado Nagao-Choshi Era hijo de un médico y como tal había sido educado para ejercer la profesión de su padre. A temprana edad se había comprometido con una muchacha llamada O-Tey hija de un amigo de su padre. Ambas familias habían acordado que la boda se realizaría tan pronto como Nagao culminara sus estudios. Pero la salud de O-Tey era muy frágil y a los 15 años se enfermó gravemente. Al sentir que su muerte era inevitable O-Tey llamó a Nagao para despedirse. En cuanto él se arrodilló ante el lecho la muchacha le dijo Querido Nagao por tanto muy egoísta por mi parte desear vivir para no abandonarte. Estoy designada a la muerte y quiero que me prometas que no vas a lamentarla. Además he de decirte que volveremos a encontrarnos. Claro que sí respondió Nagao con fervor y en esta tierra pura no volveremos a separarnos nunca más. No, no replicó ella con suavidad no me refiero a la tierra pura. Creo que estamos destinados a encontrarnos una vez más en este mundo aunque mañana han de sepultarme. Nagao la observó con perplejidad y advirtió que ella sonreía. Otey prosiguió con voz lánguida y evanescente. Sí, quiero decir en este mundo y en esta vida. Nagao siempre por supuesto que tú lo desees para que esto ocurra nuevamente he de nacer y alcanzar la mayoría de edad de modo que tendrías que esperar. Quince, dieciséis años es mucho tiempo pero prometido mío tú solo tienes diecinueve. Nagao quiso aliviar su agonía y le respondió esperarte prometida mía es menos un deber que un motivo de júbilo. Estamos mutuamente ligados por el término de siete existencias. Pero dudas ¿qué es lo que inquirió ella observándole el rostro? Querida mía respondió él dudo si podré conocerte con otro cuerpo y con otro nombre a menos que puedas darme alguna señal o contraseña. Eso no está en mis manos dijo Oti solo los dioses y los budas saben cómo y cuándo nos encontraremos pero estoy muy muy segura de que si tú tienes voluntad de recibirme podré volver junto a ti. Recuerda estas palabras y tras decir esto Oti dejó de hablar y cerró los ojos. Estaba muerta. Nagao había amado a Oti con sinceridad y a pesar de que ella le había pedido que no lamentara su muerte su pena fue muy profunda. Hizo confeccionar una tablilla mortuoria y escribió en ella el so cum yo o de Oti hizo colocar la tablilla en el budestán y cada día le dedicó sus ofrendas pero mucho de las extrañas palabras que Oti había pronunciado antes de morir pensó mucho en esas palabras y con la esperanza de agradar a su espíritu escribió la solemne promesa de desposarlas y alguna vez regresaba él con otro cuerpo lacró con su sello esta promesa escrita y la colocó en el bud sudán junto a la tablilla mortuoria de Oti no obstante como Nagao era hijo único fue necesario que contrajera matrimonio y no tuvo más remedio que ceder ante la voluntad de su familia y aceptar una esposa escogida por su padre una vez casado Nagao no dejó nunca de depositar las ofrendas ante la tablilla de Otey y jamás dejó de recorrerla con afecto pero gradualmente la imagen de ella se oscureció en su memoria como un sueño difícil de evocar y pasaron los años el transcurrir del tiempo le deparó a Nagao múltiples infortunios la muerte le arrebató sus padres luego a su esposa y a su único hijo de modo que se halló solo en el mundo abandonó su desolado hogar y emprendió una larga travesía con el fin de olvidar sus penas un día en el curso de sus viajes llegó a una aldea de montaña llamada Icao aún famosa por sus fuentes termales y por el hermoso paisaje que la rodeaba se alojó en una posada donde le atendió una muchacha y Nagao al ver su rostro sintió que su corazón latía como no lo había hecho jamás tanto se parecía aquella joven a Otei que Nagao tuvo que pechizcarse para convencerse de que no estaba soñando mientras ella iba y venía preparando el fuego sirviendo la comida arreglando el cuarto de huésped Nagao evocó en cada uno de sus gestos y actitudes la graciosa imagen de la muchacha a la que tanto había amado en su juventud le habló ella le respondió con una voz suave y diáfana cuya dulzura le abrumó con la tristeza de tiempos pasados al final muy intrigado Nagao la interrogó de este modo hermana os parecéis tanto una persona que conocí hace mucho tiempo que recibí una gran sorpresa cuando entrasteis en esta habitación disculpadme pues si os pregunto dónde nacisteis y cuál es vuestro nombre y de inmediato con la inolvidable voz de la muerta ella respondió mi nombre es Otei y tú eres Nagao mi prometido hace 17 años fallecí en Nigata y luego tú hiciste una promesa por escrito diciendo que me desposaría si yo regresaba a este mundo con otro cuerpo de mujer y lacraste esa promesa con tu sello y la colocaste en el Bud Sudán junto a la tablilla en la que está inscrito mi nombre y por eso he vuelto dijo estas últimas palabras y se desmayó Nagao la desposó y compartieron un feliz matrimonio pero ella jamás pudo recordar cuál había sido su respuesta en la posada de Icao nada recordaba a sí mismo de su previa existencia la memoria de su vida anterior enigmáticamente encendida en el momento del encuentro había vuelto a apagarse y así permaneció a partir de entonces fin el espejo de Matsuyama en Matsuyama lugar remoto de la provincia japonesa de Echigo vivía un matrimonio de jóvenes campesinos que tenían a su pequeña hija como centro de alegría de sus vidas un día el marido tuvo que viajar a la capital para resolver unos asuntos y ante el temor de la mujer por un viaje tan largo y a un mundo tan desconocido le consoló con la promesa de regresar lo antes posible y de traerle a ella y a su hijita hermosos regalos después de una larga temporada que a ella se le hizo eterna vio por fin a su esposo de vuelta a casa y pudo oír de sus labios lo que le había sucedido y las cosas extraordinarias que había visto mientras que la niña jugaba feliz con los juguetes que su padre le había comprado para ti le dijo el marido a su mujer te he traído un regalo muy extraño que sé que te va a sorprender míralo y dime qué ves dentro era un objeto redondo blanco por un lado con adornos de pájaros y flores y por el otro muy brillante y terso al mirarlo la mujer que nunca había visto un espejo quedó fascinada y sorprendida al contemplar a una joven y alegre muchacha a la que no conocía el marido se echó a reír al ver la cara de sorpresa de su esposa qué ves le preguntó veo a una hermosa joven que me mire mueve los labios como si quisiera hablarme querida le dijo el marido lo que ves es tu propia cara reflejada en esa lámina de cristal se llama espejo y en la ciudad es un objeto muy corriente la mujer quedó encantada con aquel maravilloso regalo lo guardó con sumo cuidado en una cajita y solo de vez en cuando lo sacaba para contemplarse pasó el tiempo y la niña se había convertido en una linda muchacha buena y cariñosa que cada vez se parecía más a su madre pero ella nunca le enseñó ni le habló del espejo para que no se van a gloriase de su propia hermosura de esta manera hasta el padre se olvidó de aquel espejo también guardado y escondido un día la madre enfermó y a pesar de los cuidados de padre e hija fue empeorando de tal manera que ella misma comprendió que la muerte se le acercaba entonces llamó a su hija le pidió que le trajera la caja en donde guardaba el espejo y le dijo hija mía sé que pronto voy a morir pero no te entristezcas cuando ya no esté con vosotros prométeme que mirarás en este espejo todos los días me verás en él y te darás cuenta de que aunque desde muy lejos siempre estaré velando por ti al morir la madre la muchacha abrió la caja del espejo y cada día como se lo había prometido lo miraba y en él veía la cara de su madre tan hermosa y sonriente como antes de la enfermedad con ella hablaba y a ella le confiaba sus penas y sus alegrías y aunque su madre no le decía ni una palabra siempre le parecía que estaba cercana atenta y comprensiva un día el padre la vio delante del espejo como si conversara con él y ante su sorpresa la muchacha contestó padre padre todos los días miro en este espejo y veo a mi querida madre y hablo con ella y le contó el regalo y luego que su madre le había hecho antes de morir lo que ella no había dejado de cumplir ni un solo día el padre quedó tan impresionado y emocionado que nunca se atrevió a decirle lo que contemplaba todos los días en el espejo era ella misma y que tal vez por la fuerza del amor se había convertido en la fiel imagen del hermoso rostro de su madre fin el traje de paja de arroz que volvía invisible esta festiva historia sucedió en una aldea japonesa en una fecha que supera los más remotos tiempos que el hombre pueda recordar en efecto tanto tiempo hace que nadie ni siquiera el narrador de la historia que la transmitió a sus hijos y a los hijos de sus hijos sabe el nombre de la aldea o en qué provincia estaba localizada era una aldea singular y sus habitantes todavía eran más singulares para dar una idea digamos que formaban un curioso lote y aparte de que ninguno de ellos había sido bendecido con ninguna agudeza extremada tampoco había nadie que tuvieran sus las hechuras y las medidas propias para recibir el nombre de hombre o mujer algunos tenían las cabezas tan calvas y alargadas como huevos de paloma otros grandes y redondas como las sandías mientras que unos cuantos las tenían tan desmochadas que parecían patatas en lugar de cabezas en la aldea había uno que era tan inútil que no servía para nada como ni siquiera tenía nombre le llamaremos Otoko sin embargo tenía un temperamento tan malicioso que no se encontraba a gusto si no fastidiaba a sus vecinos tampoco podía quejarse nadie porque procuraban pagarle con la misma moneda pero cuando un día Otoko sang se encontró con un tengu y decidió engañarle empezaron a complicarse las cosas digamos de entrada que el tengu es una criatura verdaderamente fantástica su nombre signo sin pensarlo dos veces se puso a mirar intensamente hacia el cielo a través de su tubo de bambú mientras lanzaba exclamaciones de sorpresa esto era demasiado para el tengu quien como todos sus hermanos era altamente curioso se puso a dar vueltas alrededor de Otoko y a rogarle con chillidos que le dejas echar un vistazo a través del tubo que que te preste mi bonito y nuevo telescopio que me han hecho especialmente para mí ni hablar o que bonita se ve así la luna veo los valles y las llanuras que tiene ¿no te gustaría ojear una cosa así tengu? Naturalmente esto incrementó el deseo del tengu de mirar a través del tubo por lo que empezó primero por ofrecer sus elegantes zapatos de madera luego su lustroso sombrero negro y cuando ya no hubo otro remedio su traje tejido con paja de arroz esto era precisamente lo que quería otoko san y en un momento cerraron el trato tan deprisa como pudo otoko se alejó del lugar de suceso dejando al pobre y chasqueado tengo comprobando una vez más su mayor debilidad el sentido de su credibilidad en el instante en que otoko san se halló fuera del alcance del tengu se puso el traje y no quedó rastro de él o del traje orgulloso de sí mismo se puso a bailar solo hasta que decidió llegarse a la calle principal de la aldea allí disfrutó de unos minutos gloriosos metiéndose entre las piernas de la gente volcando sus puestos de comida pellizcándoles las narices y asustándoles con infinidad de cosas los que atendían los puestos y los tenderos se escondieron detrás de sus cortinas y se maravillaban de las rarezas que estaban ocurriendo en una calle aparentemente normal en aquel momento un venidoso criado dejaba contoneándose por a la calle no había llegado muy lejos cuando de repente un violento tirón de su oreja izquierda casi le hizo perder el equilibrio y en el momento en que se revolvía furioso para atrapar a su alcance se encontró con otro tirón de la oreja derecha cayó al suelo produciendo un ruido sordo y allí sentado miró colérico en todas las direcciones del vacío contorno que le rodeaba la gente a pesar de lo asustada que estaba estalló en sonoras carcajadas al ver qué tan pomposo sirviente se comportaba más estúpidamente que el mayor tonto de la aldea otoko san seguía haciendo de las suyas y ahora tenía justo delante de él a un serio trabajador que acababa de salir de una tienda en la que se había comprado unos elegantes zuecos nuevos con suelas blancas como la nieve justo en aquel momento se había detenido abrir el paquete con el fin de admirarlos de nuevo no es para contar la sorpresa que se llevó al ver que de pronto los zocos volaban de sus manos y se ponían a danzar alocadamente en el aire vacío una joven aldeana que lucía su mejor kimono de verano se paró a mirar y al hacerlo su quitasol desapareció rápidamente de su mano y marchó danzando con los zuecos en alegre dúo hasta que ambas cosas quitasol y zuecos cayeron haciendo plaf en una rollo que corría junto al camino Otoko San se acercó ahora a una pescadería en la que las mujeres de la aldea estaban escogiendo pescado para la cena en ese momento escapaba de llegar un fresquísimo besugo que todos estaban admirando por su tamaño y brillantez de pronto apareció el enorme y rollizo besugo volvía a la vida porque pegó un coletazo en el aire y echó a volar por toda la calle abajo como si fuese un pez volador esto era ya demasiado para los aldeanos y por eso todos ellos se echaron a correr detrás del pez solo para recuperarlo en el suelo sucio y manchado Otoko San que se sentía ya cansado decidió volver enseguida a su casa para reposar una vez dentro de su hogar se quitó el traje maravilloso y enseguida se hizo otra vez visible lo cual le pegó un susto de muerte a su anciana madre porque la mujer no había visto entrar a nadie en la casa mientras Otoko San dormía su madre cogió el traje de paja de arroz donde lo había dejado su hijo para quitarle el polvo hombre dijo la mujer vaya una porquería que ha traído a casa lo quemaré antes que se despierte inmediatamente metió el traje en el ardiente horno y muy pronto se convirtió en un montón de grises cenizas al levantarse Otoko San su primer pensamiento fue para el traje no se veía por parte alguna cuando al fin su madre le confesó que lo había quemado se encolerizó muchísimo e inmediatamente se puso a recoger cuidadosamente toda la ceniza en un enorme saco creyendo que podría haber quedado todavía algo de su mágico poder se fue a un rincón del huerto se quitó todas las ropas y cuidadosamente se restregó de la cabeza los pies con la ceniza hasta este travieso individuo se sintió un poco extraño al verse desaparecer entre sus propios ojos porque no obstante lo milagroso que puede sonar eso es lo que pasó y en un corto espacio de tiempo no quedaba expuesto a la vista ni un solo pelo con gran alegría por el resultado de su estratagema se marchó bailando hacia la aldea para mezclarse entre los grupos de gente de la noche las tabernas donde se bebía el sake empezaron a llenarse y la deliciosa fragancia del vino trajo enseguida a Otoko San hacia una de ellas una vez dentro se sentó en el suelo junto a un enorme barril de licor y aprovechando un momento en el que los parroquianos habían llenado otra vez sus vasos se arrodilló delante del barril se amorró a la espita y empezó a beber avariciosamente al oír el extraño ruido de los sorbidos todos los que estaban en la taberna se volvieron sorprendidos no se veía nada sin embargo el sonido continuaba y ahora parecía ir acompañado de un sonoro hipo el tabernero al ver que su pequeño perro estaba aparentemente lamiendo la canilla del sake fue corriendo para detenerle y casi el detenido se remedió fue él porque justo en la punta del caño había lo que para todo el mundo parecía una roja y húmeda boca y más aún esa boca estaba indudablemente bebiéndose el sake las gotas de licor resbalaban por algo que empezaba a semejarse una barbilla y que eran el líquido que estaba lamiendo el perrito la compañía reunida se quedó estupefacta al comprobar que un área de piel palpablemente humana empezaba a mostrarse alrededor de los labios y pronto una nariz y un par de penetrantes ojos se hicieron visibles en el charco de sake que estaba cayendo de la espita al suelo empezaron a tomar forma un par de manos y luego un poco más atrás un trozo redondo de algo hinchado y recortete volviendo en sí de su asombro el tabernero pegó un alarido lo que hizo que el rostro espectral levantara la vista y lanzara una confundida mirada a la expectante compañía soltando un grito la cara se levantó en el aire y salió echando chispas de la taberna acompañada de un alocado movimiento de las manos había ocurrido lo peor la ceniza hacía su trabajo mientras estaba seca pero una vez mojada perdía todo su poder de invisibilidad y ahora Otoko-san se encontraba verdaderamente en un lamentable estado la multitud apretó a correr tras de él gritando al mismo tiempo venga hombre muéstrame cómo es debido dónde has metido todo el saque que te has bebido ladrón demonio espera que te cojamos en aquel momento Otoko-san se puso a transpirar copiosamente y al mezclarse la ceniza con el sudor de su piel ésta empezó a aparecer en trozos y parches como si fuese un dibujo a medio terminar jadeante y realmente asustado llegó corriendo al puente sobre el río y se tiró a éste de cabeza frenéticamente empezó a lavarse todo vestigio de la ceniza de su cuerpo y pelo y al fin ante los asombrados ojos de sus perseguidores salió arrastrándose miserablemente y temblando del agua uno de los espectadores más avispado que los demás le arrojó un kimono y todos le rodearon con gran curiosidad vaya creíamos que eras un demonio Otoko-san dijo el jefe de la aldea cómo has podido llegar a este estado Otoko-san agachó la cabeza avergonzado y tartamudeando relató la historia de su trato con el Tengu al oír esto la multitud que se había congregado se destornilló de risa ¿qué? ¿tratando de engañar a un Tengu? exclamaron estás loco Otoko-san ni siquiera sin meter las narices en los negocios de los Tengus puede decirse que estés a salvo la multitud estalló en carcajadas y se golpearon significativamente los muslos ante la necedad de Otoko-san y hasta donde yo sé también el pequeño Tengu se está riendo todavía fin